El sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que conectaban Rusia con Alemania ha encendido las alarmas de una posible escalada en el conflicto geopolítico mundial. Sin embargo, sus autores siguen siendo un verdadero misterio para muchas personas. ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables? ¿Por qué motivo? Por eso, lo que nos convoca hoy es toda la verdad sobre el sabotaje del gasoducto Nord Stream. En este capítulo veremos pruebas concretas y muy contundentes en una trama geopolítica que no tiene desperdicio. Como hemos visto en el capítulo anterior, el artero y obsceno sabotaje del gasoducto Nord Stream ha sembrado mucha duda sobre los verdaderos perpetradores. Y en este video analizaremos varios hechos que han ido ocurriendo en los últimos años y meses y conectaremos los puntos, convirtiendo así los datos y las noticias sueltas que pudieron haber pasado desapercibidas en información reveladora. Se ha descartado que fuera un accidente. Al principio, algunas personas pensaban que las explosiones podrían haber sido un accidente, pero ya está demostrado que no lo fueron. Un gasoducto de ese calibre y esa tecnología no colapsa por tres sitios diferentes a la vez y de forma similar, además de la sospechosa cercanía de las fugas. Está clarísimo, fue un sabotaje. El evento ha sido provocado, pero ¿por quién? Una vez sabido que claramente no fue un accidente, urge encontrar quién fue el responsable de tan artero sabotaje. A continuación vamos a explorar las distintas posibilidades y motivaciones de cada uno de los actores principales para acercarnos a la verdad sobre quién estuvo detrás de esto. Curiosamente, las fugas han sucedido cerca de la isla danesa de Bornholm, un área fuertemente vigilada por las fuerzas de la OTAN en el Mar Báltico. Este sabotaje reflotó las declaraciones de Joe Biden del 7 de febrero de 2022. Más que declaraciones, es una confesión. Estados Unidos no solo no es ajeno al conflicto europeo, sino que además es el gran ganador de todo esto. Estados Unidos ha aprovechado que Europa perdió el acceso al gas ruso para convertirse en el proveedor de gas de todo el continente. Un gas, por supuesto, mucho más caro. Quien siempre se opuso a la creación del Nord Stream fue Estados Unidos, que vio seriamente perjudicados y amenazados sus intereses económicos en la región. Donald Trump le dijo a los alemanes en el año 2018, nosotros gastamos millones en protegerlos de Rusia, y ustedes a cambio van y le pagan millones de dólares a Rusia a cambio del gas? Esto no puede seguir así. Hay que recordar un dato cronológico que resulta fundamental. La suspensión del Nord Stream ocurrió antes del inicio de la guerra en Ucrania, no después como dice Occidente. Seguramente ahora leen en las noticias que el Nord Stream se suspendió debido a la guerra en Ucrania, pero esto no es así. No se ejecutó como una respuesta a la guerra, sino que fue por presión de Estados Unidos. Este es un detalle crucial para comenzar a entender la historia. Además, los gasoductos Nord Stream no son los únicos gasoductos rusos que conducían a Europa. Hay otros que, curiosamente, pasan por Ucrania. Y además de los gasoductos, lo que también pasa por Ucrania son los intereses económicos del propio Joe Biden y su familia. En el año 2014, Hunter Biden, el hijo mayor y tan polémico de Joe Biden, fue nombrado miembro de la junta directiva de la empresa de gas ucraniana Burisma, de la cual aún no se conoce quiénes son sus verdaderos dueños, y tiene una historia bastante opaca. Los medios encargados de proporcionar blindaje mediático a Joe Biden y al partido demócrata estadounidense, hasta el día de hoy, tratan este tema como una teoría conspirativa, cuando en realidad está más que demostrada, y de teoría conspirativa no tiene absolutamente nada. En 2014, ocho años atrás, el medio estatal alemán Deutsche Welle publicó esta noticia titulada ¿Quién está tras la empresa de gas Burisma? Artículo en el que hablan explícitamente de la polémica que causó en su momento el nombramiento de Hunter Biden como miembro del consejo directivo de la empresa ucraniana, cuando por aquel entonces, Joe Biden era vicepresidente de Obama y tenía muchísimo poder. ¿Acaso ahora los defensores de Biden también van a decir que el medio estatal alemán Deutsche Welle publica teorías conspirativas? Y no fue el único medio que lo publicó, hay incontables noticias e información al respecto. Imaginen hasta dónde pueden llegar los negociados turbios de Joe Biden y su hijo con la empresa de gas ucraniana Burisma. ¿Qué mejor forma de destruir cualquier tipo de pruebas que financiando una guerra? Tales fueron los esfuerzos de Joe Biden y el Partido Demócrata por tapar toda la basura que tenían en Ucrania, que en 2019 le hicieron un juicio político a Donald Trump para destituirlo por pedirle a Zelensky que investigue la trama de corrupción de Burisma y los Biden. Miren si no serán descarados, el resto es historia. Curiosamente, los negociados de los Biden con Burisma comenzaron en 2013, y el nombramiento de Hunter Biden en la empresa ocurrió en 2014. ¿Saben qué ocurría en Ucrania en 2014? Sí, la guerra en Crimea. En 2021, Biden llega a la Casa Blanca y junto a él vuelven los problemas bélicos a Ucrania. Cada vez que los Biden metieron sus narices en Ucrania, iniciaron una guerra en el país. ¿En serio todavía queda alguien por ahí que piense que todos estos hechos son una mera casualidad? Estados Unidos se ofreció a ayudar a Europa desgastando su economía. Y no solo les vende gas, también petróleo. Europa es el principal comprador de petróleo estadounidense, al mismo tiempo que los europeos piensan que Estados Unidos les está haciendo un favor. Y los ataques a Nord Stream se dan en un contexto en donde Estados Unidos no podía permitir que un cambio de dirección en el conflicto ruso hiciera que todo volviera a la normalidad. No querían perder su negocio y sabían que el gas podía volver a fluir por el Nord Stream en cualquier momento, tal y como lo había manifestado Vladimir Putin el 7 de septiembre de 2022, cuando dijo que solo basta con presionar un botón para abastecer de gas a Europa a través del Nord Stream 2. Curiosamente, y para sorpresa de nadie, después de ocurridas las fugas, Estados Unidos le ofreció su bondadosa ayuda a Europa. Claro, siempre a cambio de jugosos euros, un negocio redondo. Sin embargo, Estados Unidos no sería el único implicado en estos eventos. Todavía no te vayas que la cosa se pone aún más interesante y te aseguro que lo que se viene a continuación es absolutamente game changer en esta trama. Polonia agradeció a Estados Unidos el sabotaje del Nord Stream. Estados Unidos no fue el único que se opuso al gasoducto ruso. El Nord Stream contó con una fuerte oposición dentro de Europa, siendo Polonia uno de los mayores opositores. Polonia quería que el gas entrara a Europa a través de ellos, para poder así cobrar una suerte de peaje. Imaginen de qué magnitud fue la oposición polaca al Nord Stream, que cuando ocurrieron los ataques, Radek Zirkowski, ex ministro de defensa de Polonia, le agradeció a Estados Unidos por el sabotaje de Nord Stream en un tuit que luego borró. Por suerte, varios usuarios le hicieron captura. Señor ministro, ¿no sabía usted que lo que se publica en internet es muy difícil de borrar? ¿O tal vez lo sabe y quiere que la gente conozca la verdad y por eso decidió publicarlo? Como vemos, a Polonia le venía como anillo al dedo la destrucción del Nord Stream, a tal punto que lo festejaron. Lo que resulta curioso es que se lo agradezcan a Estados Unidos. El mismo día que ocurrió el sabotaje, se inauguró el Baltic Pipe, un gasoducto que conectará Noruega, productor de gas, directamente con Polonia a través de Dinamarca. Con esta nueva entrada de gas a Europa y con el Nord Stream destruido, Polonia finalmente consigue tener la influencia sobre el gas que anheló desde hace muchos años. Por estas razones es que hay tanto agradecimiento polaco a Estados Unidos por la destrucción del Nord Stream. Hace un momento hablamos de la empresa de gas ucraniana Burisma y los negociados con la familia Biden, pero las cosas no terminan ahí. En la junta directiva de Burisma, además de Hunter Biden, había una persona muy importante, ni más ni menos que el expresidente polaco Alexander Kwanewski. Saquen sus propias conclusiones. Luego del ataque, muchos alemanes pidieron romper relaciones con Estados Unidos. En las redes sociales alemanas se ha extendido el hashtag Kriegserklarung, que significa declaración de guerra. Cada vez son más quienes creen que la voladura del gasoducto Nord Stream ha sido un atentado dirigido, no solo contra Rusia, sino que contra la economía alemana. Muchos alemanes entienden que fueron engañados por Estados Unidos. Alemania parecería estar abriendo los ojos ante el engaño. Hace unos días, en el parlamento alemán, votaron por mayoría en contra de enviar más armas y vehículos de transporte a Ucrania. Como vemos, hay una trama bastante gorda y bastante turbia, que relaciona directamente a los Estados Unidos, a la OTAN, a Polonia, con la destrucción del Nord Stream. Al final, cada quien es libre de pensar por sí mismo y decide en qué cosas creer, si en los medios de comunicación masiva colectivistas o en el sentido común. Lo más importante es intentar llegar a la verdad de manera honesta, en vez de autoengañarse para complacer los prejuicios propios. Lo cierto es que mientras el tiempo pasa, la crisis geopolítica y económica a nivel mundial cada vez es más preocupante. Mientras los ciudadanos de a pie se dividen y se pelean entre ellos, por ver quién tiene la razón y quién está del lado correcto, y no se dan cuenta de que están siendo los peones del juego de ajedrez mundial de los prestidigitadores del miedo. Y créanme, que esos, la única ideología que persiguen es la de hacer el mal. Lo peor y lo más preocupante es que este es un juego que recién acaba de comenzar. Suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo para más contenido como este. Si te impactó este informe, este análisis y te parece esclarecedor, compártelo en las redes sociales con todas las personas que conozcas. Porque como te digo siempre, ellos también merecen saber la verdad. Sin nada más que decir, mi nombre es Lai y te veo la próxima con más ZDI. El lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego.